Bueno, en realidad, al hacer mi aporte en esto, en que sea un granito de arena, apoyar en todo lo que está pasando, la subida del pasaje, las tensiones, la alza de la luz, la injusticia, es difícil. Ya, muchas gracias. Ya nos conglomeramos para poder protestar frente a toda la alza del pasaje, frente a toda la desigualdad que hay en el país. En el hospital no tenemos casi nada de insumos, los estudiantes tenemos que arreglarlo, los pacientes casi tienen que traer su propia encamella para poder estar ahí en el hospital. Básicamente, el hospital casi no tiene nada de plaza. La desigualdad, el tema de la EFP, todo eso hoy en día estamos protestando, porque ya es más allá de los últimos años de los pasajes, sino más de todos esos años que ha pasado de toda desigualdad en Chile. José Morales, ¿usted a qué se dedica? Yo soy jubilado con una pensión miserable. ¿De cuánto es su pensión? 200 mil pesos. ¿Por qué vino hoy en día a protestar? Por toda la desigualdad, los abusos de estos ladrones que nos tienen sumidos, sumidos en la tristeza, sumidos en la pena. Sabes que uno tiene que trabajar toda su vida para vivir inmiserablemente, no nos alcanza ni siquiera para los remedios. Y ellos tienen, viven en otra galaxia. Voy a consejar si es necesario mi vida, con tal de que mis nietos no merezcan esto. Esa es mi lucha. Muchas gracias. Gracias. Gracias.